Estamos ya en Francamente con Kenia Velázquez y sus invitados. ¿Qué tal, Kenia? Buenas tardes, pues hoy nos acompaña Nora Márquez y Alberto Cerrillo, que vienen a hablarnos de la quinta edición de Lab Kino Room. Bienvenidos. Muchas gracias, Kenia. Bienvenidos. Bueno, pues empecemos, que nos expliquen qué es esto de Lab Kino Room. El Lab Kino Room es un encuentro de cineastas. Déjame empezar de nuevo. El Lab Kino Room es un laboratorio de creación cinematográfica. Consiste en invitar a realizadores de México y del mundo a participar durante nueve días en la realización de cortometrajes. Hay una convocatoria que se abre con anterioridad y los interesados en realizar someten sus guiones a consideración y los demás artistas o técnicos se interesan en apoyar en lo que sea posible. ¿Iniciará el 12 de diciembre con talleres? Sí, se inicia el 12 de diciembre y 13 con talleres de especialización. Ahí es donde nuestros invitados especiales dan, pues ahora sí que algunas ponencias. Y ya después, el 14 de diciembre es cuando se hace la junta de producción y empieza el rodaje, la producción, pues producción. Esto empezó organizado por Cine Colectivo. Por Cine Colectivo Guanajuato. Ahí en el Kino Room participa Cristian Vilchas. No, pero también han ido a otras partes del mundo a hacer esto. Sí, se han ido sumando, pues. Sí, me acuerdo, no es que se forma Canadá, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Kino Room nació de un evento que se llama Kinómada. Entonces, a partir de ahí fue como se fue haciendo la organización del Kino Room aquí en León. Pero actualmente se siguen realizando kinómadas en todo el mundo. Uno de los principales es precisamente el de Canadá. Entonces, los miembros del colectivo han participado en estos kinómadas, así como los de los kinómadas de otros países. Vienen también al nuestro a producir sus cortometrajes, sus historias, a tomar los talleres y, pues, a participar en general. Y, bueno, esta es, pues, una iniciativa, nació independiente, sigue así, reciben apoyos. ¿Cómo es que logran, pues, traer a gente y toda la logística para atender a tanto creador? Pues, se maneja a base de patrocinios, realmente, porque es un evento sin fines de lucro. Los talleres son totalmente gratuitos. El hecho de que quieras participar y rodar y producir también es gratuito. Entonces, buscamos patrocinios con el gobierno del estado, municipal, todo aquel que quiera participar, no sé, en especie o en efectivo, es bienvenido. Y, pues, así es. ¿Por ejemplo, hoteles, les dan hospedaje? Sí, buscamos con hoteles los que es hospedaje, con servicio social o con empresas que tienen como banquetes el área de los alimentos. ¿Cuánta gente va a estar en el lab que les hayan confirmado ya? Ahorita estamos esperando alrededor de 100, 102 invitados, más o menos, entre ellos foráneos de otros países, ya también de aquí, de León. Ese es el número. De repente se pueden sumar más porque no falta de que es que necesito un extra aquí o mi amigo puede detener la cinta, pero en general... El sonido. Ajá, son esos. Sí, eso que menciona Nora es un fenómeno que ha pasado, al menos en las dos ediciones que yo he participado. Se abre el registro, perdón, se lanza la convocatoria y hay un registro, la gente interesada nos escribe, nos dice que quiere participar. Al mismo tiempo, es hasta que inicia el evento que se empieza a correr más la voz, quizás por la necesidad de conseguir gente que llene uno u otro rol o bien que participe como extra, que señalan ahora. Que más gente se involucra, que no tenía ni idea que iba a ocurrir y que regresa al año siguiente. Ah, muy bien. O sea, cada vez se ha ido creciendo. Así es, afortunadamente. Esperamos que así siga. De anteriores keynote rooms, ¿qué experiencia les queda? ¿La gente queda contenta? ¿Qué tal el tipo de material cinematográfico que ha surgido hoy? Pues, fíjate que ha surgido muy bueno, porque gracias a las producciones que se han tenido, varios han quedado en festivales y realmente sí es material de festival, o sea, queda de muy buena calidad. Claro que se hace sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo se apresiona el tiempo? Es como, pues sí, es un formato de rally, se podría decir, sin ánimos de competencia. Y la gente ya en cuanto empieza, se empieza a, pues a ver si hay que animar, yo creo, hay que terminarlo, hay que hacerlo, hay que resolver todos los imprevistos porque todo pasa, el mero día del rodaje. Entonces, ahí se está resolviendo eso, pero creo que es lo interesante, lo divertido, porque tienes que contactar gente, tienes que moverte. Resolver problemas. Para los productores, sobre todo, es un gran entrenamiento. Y bueno, en esta edición, ¿qué tipo de cortometrajes? ¿Cuál es la temática que habrá? La temática es libre. No hay una línea que sugiramos, que se sugiera, perdón, para los participantes que desean inscribir guiones. Es completamente libre y sin censura. Pero, ¿sabes? No, se podría decir, salvo algunas restricciones, por ejemplo, en hablar de religión y cosas que puedan causar como más polémica, que generan... Política, sí. Política, sí. Política, sí. El apoyo de la autoridad, porque, no sé, de repente necesitan cerrar una calle o usar las banquetas, etcétera, en la vía pública. ¿Qué pasa con eso? Eso se trata con desarrollo urbano, ciudad histórica. ¿Hay facilidades? Sí, pues, más bien es ir a hablar con ellos para pedir permisos de hacer todos los trámites. Eso ya es una cuestión, pues, más formal. Pero, generalmente, son... Tienen las puertas abiertas, ¿no? Sí, en las ediciones pasadas sí nos han facilitado mucho eso, porque, por ejemplo, hay veces que tenemos que descargar equipo en una calle, pero no es un lugar como para que te estaciones. Entonces, tenemos que pararnos a bajar las cosas y necesitamos un permiso o cosas así, se podría decir. Pero sí, sí hemos tenido apoyo de esa parte. Pues, muy bien. El último día, que es el 19, es cuando presentan ya todos los trabajos terminados. Esto no sería un keynote si no se tuviese una proyección al final del evento. Y estamos esperando proyectar 22 cortometrajes, o al menos esos son los guiones inscritos. A veces hay algunos que, por imprevistos excedentes, no se realizan. Pero esperemos que sí sean 22 y se proyectarían el día 19. El día 19 de diciembre, así es. ¿Hay en el Kino? Pues, más bien, les pedimos que estén al pendiente, porque es una sorpresa. Ah, bueno. Muy bien. ¿Creadores de Guanajuato cuántos participan? ¿De Guanajuato capital? No, 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 del estado, de León, de Guanajuato. Ah, yo lo vi ayer. Del norte de 60, yo creo, más o menos. Tenemos contemplados. Ah, muy bien. ¿Y de otros estados vienen? Sí, vienen de México, vienen de Guadalajara, incluso podría decirse Chihuahua, Durango, han llegado a venir. O sea, vienen, parece que de la República y algunos extranjeros también. Muy bien. O sea, yo creo que la oportunidad que se ofrece de realizar un cortometraje profesional con gente dispuesta a apoyarte, creo que es singular y por eso la gente se interesa en viajar, aunque sea a otra ciudad, para conseguirlo. Muy bien. Entonces, ¿alguien se puede sumar a los talleres o ya no hay? ¿De inscripciones? Sí. Sí, de hecho las inscripciones se van a abrir ya en estos días para todos los que quieran participar, están más que invitados. Y pues se va a publicar lo que es los talleres, los días, los horarios y el lugar. Pues muy bien, muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias a ustedes que nos recibieron. Gracias, ya sé. Y los esperamos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, es del 12 al 19. Una semana completa. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a continuar, vamos a hablar en unos momentos más por Skype con el investigador Saúl Arellano.